Los primos de Durango, el grupo juvenil más impactante de México, contizan la Unión Americana. ¡Prepárate para sentirlos! ¡Prepárate para sentirlos! Amor, se me antoja esperarte nervioso frente a algún lugar, se me antoja escuchar tu voz toda la eternidad. Se me antoja decir una frase y dejarla a tu imaginación, en un suspiro y un secreto te entrego mi confesión. Se me antoja tu boca, bésame, se me antoja tu piel, sedúceme, se me antoja colmarme con tu cariño, ven, que sin ti yo no sé qué hacer. Se me antoja probarte, acércate, se me antoja cuidarte, abrázame, se me antoja vivir y morir otras vidas por ti, enviagado con tu querer. Te pido un momento, escucha bien, todo esto puede ser fuego en tu piel. Y sabes qué, se me antoja todo de ti, mamacita, y tú los primos de Durango, oiga. Se me antoja decir una frase y dejarla a tu imaginación, en un suspiro y un secreto te entrego mi confesión. Se me antoja tu boca, bésame, se me antoja tu piel, sedúceme, se me antoja colmarme con tu cariño, ven, que sin ti yo no sé qué hacer. Se me antoja probarte, acércate, se me antoja cuidarte, abrázame, se me antoja vivir y morir otras vidas por ti, enviagado con tu querer. Te pido un momento, escucha bien, todo esto puede ser fuego en tu piel. Los primos de Durango Siéntelos Me has hecho tanto tiempo muy feliz, el más feliz del mundo Un ángel desvalido y tierno que cayó del cielo La rosa que adornó mi alma y cambió mi jardín Que lo iba a saber, que serías tú Quien le devolviera la alegría a la vida Quien me compartiera un poquito su luz Quien me rescatara de mis adicciones Quien le quitaría el peso a mi cruz La que con ternura calmará mis miedos La que me sacara de esta esclavitud La que le pusiera remedio a mis males Con esa ternura que lo hiciste tú Quien me iba a saber Que serías tú Un ángel desvalido y tierno que cayó del cielo La rosa que adornó mi alma y cambió mi jardín Quien le devolviera la alegría a la vida Quien le devolviera la alegría a la vida Quien me compartiera un poquito su luz Quien me rescatara de mis adicciones Quien le quitaría el peso a mi cruz La que con ternura calmará mis miedos La que me sacara de esta esclavitud La que le pusiera remedio a mis males Con esa ternura que lo hiciste tú Quien me iba a saber Que serías tú Quien le devolviera la alegría a la vida Quien me compartiera un poquito su luz Quien me rescatara de mis adicciones Quien le devolviera la alegría a la vida Quien me compartiera un poquito su luz La que con ternura calmará mis miedos La que me sacara de esta esclavitud La que le pusiera remedio a mis males Con esa ternura que lo hiciste tú Quien me iba a saber Que serías tú Seríamos los dos El grupo juvenil número uno de México Los primos de Durango Más sorprendentes que nunca Siguen conquistando el corazón de sus seguidores Y ahora con este estilo de la nueva onda grupera Llegaron para quedarse Te perdonaría Te perdonaría Te perdonaría Si tuviera tiempo Te perdonaría Si tuviera tiempo Pero la verdad Estoy muy ocupado Márcame mañana Pero te lo advierto No estoy interesado Te perdonaría Pero a quien le importa Perdonar a alguien Que abusó de tonta Ya cambié tus besos Por otros más dulces A los de tu boca Te perdonaría Si fuera un idiota Pero te daré En el alma Con mi bota Me comí tu cuerpo Algunas ocasiones Hoy prefiero sopa Te perdonaría Pero no es lo justo Sería como hacerme Yo mismo un insulto Explícame todo Lo que se te antoje Te doy un minuto Y todo el sabor Mija Para ti Con los primos De Drango Te perdonaría Pero no es el caso Me equivocaría Si doy ese paso Ya no habrá tal boda Ni cura en la iglesia Ni tampoco lazos Te perdonaría Si fuera un idiota Pero te daré En el alma Con mi bota Me comí tu cuerpo Algunas ocasiones Hoy prefiero sopa Hoy prefiero sopa Te perdonaría Pero no es lo justo Sería como hacerme Yo mismo un insulto Explícame todo Lo que se te antoje Te doy un minuto Te perdonaría Si fuera un idiota Pero te daré En el alma Con mi bota Me comí tu cuerpo Algunas ocasiones Hoy prefiero sopa Te perdonaría Pero no es lo justo Sería como hacerme Yo mismo un insulto Explícame todo Lo que se te antoje Te doy un minuto Los primos de Durango Presentan Gruperas que hicieron historia Es medianoche ya El tiempo se me va Como se equivocó mi corazón Si ahora yo no duermo Es porque Porque estoy celoso 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 Pero si tú vuelves Me harás más dichoso Por fin comprendí Que sin tu amor No puedo vivir Tú me haces feliz Porque estoy celoso 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 Y el amor sincero No es un paraíso Solo ahora sé Por qué Por qué No puedo dormir Estoy celoso de ti Te amo tanto que Solo hoy sin ti No sé qué puedo hacer ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento así? ¿Cómo se equivocó mi corazón? Si ahora yo no duermo Solo hoy sin ti Solo hoy sin ti no sé ¿Qué puedo hacer? No sé qué puedo hacer Porque estoy celoso 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 Pero si tú vuelves Me harás más dichoso Por fin comprendí Que sin tu amor Que sin tu amor No puedo vivir Tú me haces feliz Porque estoy celoso 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 Y el amor sincero No es un paraíso Solo ahora sé Por qué Por qué No puedo dormir Estoy celoso Estoy celoso De ti Te amo 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 Gracias por ver el video Hola Sabi Hola mentirosa, qué sorpresa encontrarte Me da gusto verte a pesar que me fallaste Aunque dan recuerdos, pero ya lo he superado Fuiste la persona que más te ha decepcionado Hola mentirosa, qué sorpresa encontrarte Me da gusto verte a pesar que me fallaste Aunque dan recuerdos, pero ya lo he superado Fuiste la persona que más me ha decepcionado Hola mentirosa, qué sorpresa encontrarte Por ahí me he enterado que ha sido una pesadilla Que te pesa mucho todo el daño que me hiciste Que con el que vives te he hecho la vida imposible Con razón se te nota que te ha ido muy mal Ya no lo sé como antes, ahora te ves fatal Has subido de peso y tu semblante me dice Que has llorado bastante desde que tú te fuiste Mentiroso sabía que eso iba a suceder Y ya ves que fue cierto y todo es al revés Yo me encuentro feliz con alguien maravilloso Y tú en cambio elegiste una muy mala persona Y todo por mentirosa Hola mentirosa, qué me cuentas de tu vida Por ahí me he enterado que ha sido una pesadilla Que te pesa mucho todo el daño que me hiciste Que con el que vives te he hecho la vida imposible Con razón se te nota que te ha ido muy mal Ya no lo sé como antes, ahora te ves fatal Has subido de peso y tu semblante me dice Que has llorado bastante desde que tú te fuiste Mentiroso sabía que eso iba a suceder Y ya ves que fue cierto y todo es al revés Yo me encuentro feliz con alguien maravilloso Y tú en cambio elegiste una muy mala persona Y todo por mentirosa Lo sé que ha ido muy mal Lo sé que meун como ahora Lo sé que me encanta Desde el momento en que te conocí Tan linda te vieron mis ojos Fue tal vez tu forma de sonreír Que de pronto de ti me enamoro Siempre buscando la oportunidad Y el pretexto de estar a tu lado No hago otra cosa que pensar en ti Que no duermo hasta el ilusionado Solo tú, tu boquita En mis sueños ya la había besado ¿A dónde voy? Oigo tu nombre Hasta en mis sueños te he dibujado Hasta que descubrí Que de ti estoy muy enamorado Desde el momento en que te conocí Tan linda te vieron mis ojos Fue tal vez tu forma de sonreír Que de pronto de ti me enamoro Muy enamorado Solo tú, tu boquita En mis sueños ya la había besado ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Oigo tu nombre Hasta en mis sueños te he dibujado Hasta que descubrí Que de ti estoy muy enamorado Hasta que descubrí Que de ti estoy muy enamorado Me preparas un rico desayuno Y me lo llevas a la cama Te esmeras cada día por llenarme de detalles En tu carita hermosa se refleja la ternura Hay miles de razones para amarte con locura Respiro de tu aroma Respiro de tu aroma como respirar el aire Me cuesta demasiado mirarte en todo un día Me he vuelto un adicto al llenarte de caricias Por nada cambiaría en este mundo tu sonrisa Por nada cambiaría La dulzura de tus labios Esa voz tan exquisita cuando me dices Te amo Porque este amor Llegó para quedarse como se queda un recuerdo Un sentimiento nuevo que nació de una mirada Por más que lo he intentado no consigo las palabras Para que te des cuenta que sin ti yo no soy nada Jamás me cansaría de mirarte a los ojos Con la ilusión de siempre despertarme a tu lado Besarte los ojitos y decirte tiernamente Que tú has sido en mi vida mi mejor regalo Mi mejor regalo Por nada cambiaría La dulzura de tus labios Esa voz tan exquisita cuando me dices Te amo Porque este amor Llegó para quedarse como se queda un recuerdo Un sentimiento nuevo que nació de una mirada Por más que lo he intentado no consigo las palabras Para que te des cuenta que sin ti yo no soy nada Jamás me cansaría de mirarte a los ojos Con la ilusión de siempre despertarme a tu lado Besarte los ojitos y decirte tiernamente Que tú has sido en mi vida mi mejor regalo Mi mejor regalo Mi mejor regalo Mi mejor regalo Eres de todos los ojitos y decirte tiernamente ¡Gracias! No tengas miedo Que no voy a hacerte daño Tan solo quiero recorrer Tu cuerpo con mis labios Cierra los ojos Y desnúdate por dentro Quiero acariciarte el alma Con el aire de mi aliento Sé que tienes dudas Y te invade el temor Pero no te miento Cuando digo que este amor Es el más sincero Desde que te vi te quiero Tan solo quédate esta noche Para amarte toda De pieza a cabeza Y dejar entera Mi pasión tatuada En tu intimidad Amor Mañana con la luz del día Te despertaré A besos y caricias Para navegar De nuevo por tu cuerpo Y volverte a amar Amor Amor Porque este amor es real Tan solo quédate esta noche Tan solo quédate esta noche Para amarte toda De pieza a cabeza De pieza a cabeza Y dejar entera Mi pasión tatuada En tu intimidad Amor Mañana con la luz del día Te despertaré A besos y caricias Para navegar De nuevo por tu cuerpo Y volverte a amar Amor Porque este amor es real Amor 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 Tal vez Un día voy a arrancarte para siempre Tal vez me duerma y no vuelva a soñarte Quizás nunca más te extrañe Tal vez La soledad te borre de mi mente Tal vez todo este amor que aquí me dejas De repente Se me pierda Quizás en otros brazos haya alivio Quizás vuelva a latir mi corazón Tal vez Tal vez Tal vez todo esto pase Pero hoy mi corazón Te necesita tanto, tanto Te moriría si le faltas tú Tal vez todo esto pase Pero hoy mi corazón Sin ti ya no sabría latir Te moriría si le faltas tú Tal vez Quizás en otros brazos haya alivio Quizás vuelva a latir mi corazón Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez todo esto pase Pero hoy mi corazón Te necesita tanto, tanto Te moriría si le faltas tú Tal vez todo esto pase Pero hoy mi corazón Sin ti ya no sabría latir Te moriría si le faltas tú Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Mientras con tanta dulzura Hermosa criatura Tú mi bello ángel que cayó del cielo Soy un simple pobre diablo que corrió con suerte Que logró tenerte por obra divina Pues en cada esquina te busqué Solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona Por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo Solo sin ti Veniste a reconfortarme, a rehabilitarme Tú mi bello ángel, yo estaba perdido Siento que después de ti yo soy otra persona Ya no me conozco qué pasó conmigo Por eso te digo que tú Solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona Por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio Solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo Solo sin ti Solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona Por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio Solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo Solo sin ti Solo sin ti Solo sin ti Sé todo de ti, eso no es invento, tu vida, tus sueños y tus sentimientos Cómo despertar todas tus emociones y hasta traducir todas tus reacciones Eres agradable cuando estás de buenas y si andas de malas muy poco me velas Yo sé lo que piensas cuando estás callada, sé que hablas muy poco si estás enojada Para contar chistes siempre has sido mala, pero en la cocina hay nadie que gana Para los que piensen que no te conozco, les comprobaré que de ti lo sé todo Sé que te encanta morder al besar, te entregas completa a la hora de amar Eres sensible y de gran corazón, pero escandalosa al hacer el amor Sé que te gusta que te hable al oído, pero te molesta si toco tu umbigo Conozco cada rincón de tu piel, más todavía tu forma de ser Sabes muy bien que yo de ti todo lo sé Para contar chistes siempre has sido mala, pero en la cocina hay nadie que gana Para los que piensen que no te conozco, les comprobaré que de ti lo sé todo Sé que te encanta morder al besar, te entregas completa a la hora de amar Eres sensible y de gran corazón, pero escandalosa al hacer el amor Sé que te gusta que te hable al oído, pero te molesta si toco tu umbigo Conozco cada rincón de tu piel, más todavía tu forma de ser Sabes muy bien que yo de ti todo lo sé O llegan a nuestra ciudad, el grupo más joven y exitoso de México Los primos de Durango No cabe duda que estos chavos están haciendo historia y toda la gente los sigue y toda la gente los está checando Y los dejamos con su más reciente éxito Los primos de Durango Y con amor ¡Puros primos de Durango, oiga! Nunca imaginé la vida sin ti Todo lo que me plantee siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido, naaaah Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrás Que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida y agachando la mirada Y tú te vas Y tú te vas Y yo me pierdo entre la nada ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me cura? Así tú te vas Y tú te vas Y dónde quedó el amor ¿Por qué te vas, mija? Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo has ido Si es que te has cansado Y ahora me echas al olvido Habrá nadie quien te amara Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida y agachando la mirada Y tú te vas Y yo me pierdo entre la nada ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me cura? Así tú te vas Por más que busco no encuentro razón Por más que intento no puedo olvidar Eres como una llama Que arreglar el fondo de mi corazón Acortándome la vida y agachando la mirada Y tú te vas Y yo me pierdo entre la nada ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me cura? Así tú te vas Y tú te vas Los primos de Durango Me has hecho tanto tiempo muy feliz El más feliz del mundo Eres para mí el sueño que siempre soñé Un ángel desvalido y tierno que cayó del cielo La rosa que adornó mi alma y cambió mi jardín Que lo iba a saber Que lo iba a saber Que serías tú Quien le devolviera la alegría a la vida Quien me compartiera un poquito su luz Quien me rescatara de mis adicciones Quien le quitaría el peso a mi cruz La que con ternura calmara mis miedos La que me sacara de esta esclavitud La que le pusiera remedio a mis males Con esa ternura que lo hiciste tú Quien me iba a saber Que serías tú Un ángel desvalido y tierno que cayó del cielo La rosa que adornó mi alma y cambió mi jardín Quien lo iba a saber Que serías tú Quien le devolviera la alegría a la vida Quien me compartiera un poquito su luz Quien me rescatara de mis adicciones Quien le quitaría el peso a mi cruz La que con ternura calmara mis miedos La que me sacara de esta esclavitud La que le pusiera remedio a mis males Con esa ternura que lo hiciste tú Quien me iba a saber Que serías tú Quien le devolviera la alegría a la vida Quien me compartiera un poquito su luz Quien me rescatara de mis adicciones Quien le quitaría el peso a mi cruz La que con ternura calmara mis miedos La que me sacara de esta esclavitud La que le pusiera remedio a mis miedos Con esa ternura que lo hiciste tú Quien me iba a saber Quien serías tú Seríamos los dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre buscando la oportunidad y el pretexto de estar a tu lado No hago otra cosa que pensar en ti, que no duermo así ilusionado Solo tú, tu boquita, en mis sueños ya la había besado ¿A dónde voy? Oigo tu nombre, hasta en mis sueños te he dibujado Hasta que descubrí, que de ti estoy muy enamorado Desde el momento en que te conocí Tan linda te vieron mis ojos, fue tal vez tu forma De sonreír, que de pronto de ti me enamoro Siempre buscando la oportunidad y el pretexto de estar a tu lado No hago otra cosa que pensar en ti, que no duermo así ilusionado Solo tú, tu boquita, en mis sueños ya la había besado ¿A dónde voy? Oigo tu nombre, hasta en mis sueños te he dibujado Hasta que descubrí, que de ti estoy muy enamorado Solo tú, tu boquita, en mis sueños ya la había besado ¿A dónde voy? Oigo tu nombre, hasta en mis sueños te he dibujado Hasta que descubrí, que de ti estoy muy enamorado Hasta que descubrí, que de ti estoy muy enamorado Los primos de Durango presentan Gruperas que hicieron historia Es medianoche ya El tiempo se me va ¿Cómo se equivocó mi corazón? Si ahora yo no duermo es porque Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí que sin tu amor No puedo vivir, tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué No puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo tanto que Solo hoy sin ti no sé qué puedo hacer De los dos, sí Pero con los primos de Durango, oiga Porque me siento así Pensando solo en ti Pensando solo en ti ¿Cómo se equivocó mi corazón? Si ahora yo no duermo es porque Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí que sin tu amor No puedo vivir, tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué Solo ahora sé por qué, por qué No puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo tanto que Solo hoy sin ti no sé qué puedo hacer Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí que sin tu amor No puedo vivir, tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué No puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo 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 De amor